Y a la gripe quieres detener, y al coronavirus también. Ten cuidado al compartir y lava bien tus manos así. No olvides el jabón. Dile a los gérmenes no. ¿Cómo se previene la gripe y el COVID? Vacúnate contra la gripe y el COVID. Cubre tu boca al estornudar y lava tus manos tan seguido como sea posible. Patrocinado por Hillcrest y Tulsa Health Department. ¡Gracias!